Hoy en Chuladas Creativas, mis mañanas en TV Azteca. Bueno, así es como llego yo aquí a TV Azteca y me van a acompañar al área de maquillaje para que vean mi transformación. Espero que no se espanten ahorita con mi cara. Bueno, ahorita nos vemos. Bueno, lo primero que hacen es maquillarme. Y empiezan por los ojos. Sí, es por lo primerito que empiezan. Y luego vienen a tomarnos el desayuno. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué vas a pedir hoy? Este, un sándwich de huevo. No sé, para que me vea más desequilita. ¿Y fue un salario que no es papá? Sí, es Bobby. ¿Puedes saludar y decir que él es Bobby? ¿Eh? ¿Puedes saludar a la cámara y decir que él es Bobby? Hola, soy Bobby. Yo voy a estar hasta de aquí. Él es el queridísimo Bobby. Es un encanto de persona. Y bueno, continúan ahora con las sombras. Me maquillan un poquito fuerte porque dice que para televisión es mucho más fuerte el color. Porque se come muchísimo la luz de los reflectores, los tonos. Así es que me pintan con tonos un poquito rojos, rosas. Y queda muy padre. Con todo esto empiezan a darme una transformación. Ahora sí, me ponen un poquito de hidratante en la cara y ya luego mi base. Por lo regular todos los demás empezamos al revés, ¿no? Pero bueno, ellos empiezan así. ¡Ay! Y miren a quién me encontré. A Matilde. Hola, ¿qué tal? Yo soy Matilde Obregón. Bueno, para recomendarle chuladas que ibas a consumir la mejor parada económica, sencillo, práctico, fácil. Y sobre todo de hoy. Es bonito, ¿sí, eh? ¿Verdad? Sí, claro. Sí, el día. Estoy, bueno, con gente que me quiere, con gente que me va a hacer un chiste ahí para hacer más compas. Chulada. El chulado que es una chulada. Es muy bien. Ay, muchas gracias, Matilde. Ahora vamos con la parte final del peinado. Me hicieron una colita lásia y en la parte de arriba me van a esponjar un poquito para que no quede tan apretado. Como un bulto. No queda tan exagerado, pero se ve muy bien. Bueno, pues ya saliendo de maquillaje, ya me hicieron el vestuario y ahora nos vamos a backstage. Y ya nos vemos. Bye, bye. Bueno, pues así luce el foro. Solito, sin gente, ya todo listo. Luces, cámaras, ya todo listo para que venga la alegría. Y ese día justamente hice el de unas lámparas de mecate, tipo rústicas. Es una presión muy loca porque todo es en vivo, todo mundo corre, tengo que entrar en muy poquito tiempo al aire. Me dejan muy poquito tiempo para decorar mi mesa o para poner todas las cosas en orden de la mesa, poner lo que voy a ofrecer. Y bueno, es muy divertido. La verdad es algo que me encanta y lo disfruto mucho. Espero que les haya gustado este cachito de mi vida en las mañanas en TV Azteca. Bueno, y si te gusta lo que hacemos, por favor, suscríbete y regálanos un like. Nos vemos el otro jueves. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.